Papá trabajaba, cuando vivía en Chicago, siempre policía en el pueblo, siempre al lado de la ley. Una noche de verano, la tierra del dólar fue, lo que todo Chicago vio. Déjenme explicarles que, cuando el señor Al Capón, de la ciudad se adueñó, a su pandilla llamó, por las fuerzas del señor, mi madre oí llorar, la noche que en Chicago se murió. Hermano, que noche mando Dios, hermano, que guerra tan atroz, gloria y paz, mi madre oí llorar, la noche que en Chicago se murió. Hermano, que noche mando Dios, esa guerra todo el mundo vio. Yo la vi, el sonar en las calles fue, resulta en la gran ciudad, una guerra sin cuartel. Hasta que todo acabó, se escuchó alguien que gritó, entre la gente correr, en las calles se murieron, policías más de cien, mi madre oí llorar, la noche que en Chicago se murió. Hermano, que noche mando Dios, hermano, que guerra tan atroz, gloria y paz, mi madre oí llorar, la noche que en Chicago se murió. Hermano, que noche mando Dios, hermano, que noche mando Dios, esa guerra todo el mundo vio. Yo la vi, y después nada sonó, solo el reloj se escuchó, dale duro banda toro. Tras que la puerta se abrió, mi padre apareció, a mi madre la besó, y sus lágrimas secó la noche que murió. Chicago se murió, hermano, que noche mando Dios, hermano, que guerra tan atroz, gloria y paz, la noche que murió. Chicago se murió, hermano, que noche mando Dios, esa guerra todo el mundo vio. Yo la vi.